¡Vamos, Monchen! ¡Que viense, Monchen! ¡Oh, oh, te he cortado! ¡Oh! ¡Eso es, Monchen! Fue fall de third place ¡Dale, Monchen, que no te corten! Mati, tienes cuatro Mati ¿Cómo el marco? ¿Cómo el marco? Qué mala cosa Como que Mati salta de detenible vertical y luego Fernando salta y le pega y le pone el fall ¡Sí! Absolutamente Volví Volví a hacer estragos en la liga ¡Return! ¡Return! ¿Cuál fue los dos? ¡Ay, fue los dos! ¡No hay cuatro! ¡Soy los dos nomás! ¡Sí, güey! Van a decir que eres tú ¡Somos Eduardo Ortega! ¡No, maldición! ¡No más cámaras! ¡Cámara, Kacha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No más cámaras! ¡No más cámaras!